A través del Secretario de Gobernación, Marín entrega por escrito su último informe en el Congreso local. Desalojan a estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tras marcha por alza en el transporte. Acusan en el Cabildo subejercicio presupuestal de 7.2 millones de pesos. Gracias por recibirnos una vez más en su computadora. Esto es InfoTV, el informativo de e-consulta. Empezamos. Estudiantes de la Escuela de Filosofía y Letras fueron desalojados la noche del pasado miércoles por personas con pasamontañas y chamarras con el logotipo del Sistema Integral de Seguridad Universitaria y de la Dirección Integral Escolar, quienes les sorprendieron cuando tenían una reunión luego de la marcha que realizaron contra el aumento en el pasaje. Los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla explicaron que a puntapiés, golpes y jalones de cabellos fueron expulsados del inmueble ante los ojos del director de la facultad, Alejandro Palma, quien este jueves negó que haya ordenado el desalojo y admitió la irrupción del personal de seguridad de la máxima casa de estudios. La sociedad tiene la mejor opinión sobre el gobernador Mario Marín Torres, declaró el presidente de la Gran Comisión, Humberto Aguilar Viveros, quien aseguró que el mandatario seguirá caminando por las calles de la capital poblana sin ningún problema. Así lo declaró después de que el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, acudió al Poder Legislativo a entregar por escrito el último informe de labores del oriundo de Nativitas Cuauhtempan. Solo los titulares de las dependencias importantes podrían acudir a comparecer ante la 58ª legislatura local, consideró el diputado panista Rafael von Rasfel Porras, quien aseguró que los nuevos legisladores no están ajenos a la realidad que vive Puebla con la administración marinista. Sub ejercicio de 7.2 millones de pesos registró el Ayuntamiento Capitalino en 2010, de acuerdo con la información presentada por las Comisiones de Ecología y de Educación Media en el Cabildo. En la última reunión, el cuerpo colegiado aprobó modificaciones al Código Reglamentario Municipal para imponer hasta 30 días de arresto a quienes obstruyan los espacios para personas con discapacidad. En contraste, desechó la propuesta del síndico Román Lascano para elaborar un reglamento para el servicio profesional de carrera. Con el fin de reducir los niveles de corrupción en diversas áreas del gobierno municipal y transparentar el cobro de infracciones, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz puso en marcha el uso de dispositivos telefónicos que, además de mostrar el historial del conductor sancionado, cobrará las multas con tarjetas de crédito o débito de manera inmediata. Pemex ha pagado indemnizaciones a los deudos de 22 de las 30 personas muertas en la explosión del ducto en San Martín Texmelucan, como también a los dueños de 32 de los 48 inmuebles considerados como pérdida total. Lo anterior fue informado por el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, durante su comparecencia en San Lázaro. Gracias por su atención. Soy Fernando Pérez Corona. Nos vemos en la siguiente emisión de InfoTV.